Hola, hoy vamos a probar las características más importantes del adhesivo SicaTac Elite, que suministra Sica para el pegado de lunas en el automóvil. Está basado en la tecnología Power Gear y para ello necesitamos una pistola especial. Para fomentar la adherencia del adhesivo se utiliza imprimación o activador que se aplica en la luna y en la carrocería. Se introduce la bolsa de adhesivo en la pistola y al colocar la boquilla mezcladora se abre automáticamente. La propia boquilla dispone de mezclador que al accionar el gatillo de la pistola produce su giro. El acelerador aporta particular de humedad y el curado se produce uniformemente desde el interior. La aplicación se realiza de forma fácil y uniforme para garantizar la uniformidad del cordón. Transcurridos 30 minutos después del pegado de la luna, el vehículo puede funcionar sin riesgos para los usuarios de la vía y los ocupantes del mismo. Transcurridos 60 minutos adquiere la resistencia estructural, por ello el adhesivo SicaTac Elite cumple con las exigencias de todos los fabricantes de automóviles.